Buenas tardes gente, ¿cómo están? Yo soy Random Mexican Gamer y seguimos con nuestro gameplay, vamos a jugar Bioshock. Estoy justo donde terminamos el video pasado, exactamente en el mismo lugar. Y pues ya estamos a punto de... ¿Qué tenemos que hacer? La verdad no me acuerdo, ir a la estación de metro. Para ser honestos, en este juego en particular, nunca he requerido el mapa. Sí, nunca lo he utilizado, ni siquiera la primera vez que lo jugué, simplemente como tenemos la ventaja de que está esa flecha que nos indica hacia dónde ir, pues simplemente la seguía. Y después de tantas veces de jugarlo, me aprendí el mapa. Así como la matisfera, y de ahí directo a raya. En la superficie una vez compré un bosque. Los parásitos alegaron que la tierra pertenecía a Dios, y exigieron que lo convirtiera en un parque público. ¿Para qué? ¿Para que la chusma pudiera quedarse boqueabierta, bajo los árboles, y fingir que se habían ganado el paraíso? Cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque, lo reduje a cenizas. Dios no plantó las semillas de esta arcadia. Lo hice yo. Ok, al menos pudimos tomarle foto. Pero piratear esta máquina sí me salió caro. Como en 200 dólares, creo. Veamos, creo que podemos subir aquí arriba. Sí. Tenemos pistola. Oh, esa piratear automática me hubiera venido muy bien antes de gastarme los 200 dólares que usé. Oh, Rosie. ¿Cómo estás? Bien, espero. Ojo de fotógrafo. Me da 15% más de... De puntuación en las fotos que saco. Siguerrillos. Veamos. En cuanto llegamos aquí, Maza empezó a gritar, mamá, mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pensé que le había dado un ataque o algo así hasta que me di cuenta. Árboles. Árboles. Nunca había visto uno antes. Pensó que eran monstruos. Oh, Sammy. Quizá nunca debimos haber venido a este lugar. ¿Se te hace? Bueno, supongo que esto lo grabó la mujer antes de que se llevaran a su niña y la hicieran a la Little Sister. Pero de todas maneras, a mí no me daría mucha... ¿Cuál es la palabra? Confianza. Mudarme con mi familia a una ciudad bajo el mar. Ok. Vamos a esperar a que salga la Little Sister. Y empezaremos la balacera. Oigan, tiene un ojo brillante y el otro no. Está tuerta la niña. Qué miedo. Ahí sí da un poco más de miedo. Más de lo normal, al menos. Ok. Vamos a guardar. Sí. Lo bueno es que aquí tengo una torreta que me va a estar ayudando un poco. ¡Ay, cuidado! Aquí el único granadero soy yo. Vaya, eso fue bastante fácil. Mucho más fácil de lo que yo pensaba que sería. No, 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 no. ¡Cállate! Ok, ahora tenemos que deshacernos de estas basuras. Antes de que alguien salga lastimado. Y por alguien, me refiero a mí mismo. Ok. No estuvo tan mal, ¿verdad? No, yo sé que no. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no, no va bien. Necesito que me escuche. No soy botanito, pero creo que Ryan acaba de matar a Arcadia. El hombre ha metido algo inmundo en el aire. Esto es el fondo del océano. Todo el oxígeno proviene de los árboles. Sin árboles no hay oxígeno. ¿En serio, genio? ¡Bien! Eso no está bien. ¡Cuidado! ¡Rayos! Ok, supongo que esa ya fue la última foto. Así que vamos a proceder a hackear su camarita. Ok, por aquí. Veamos. ¡Ay, rayos! No bajo a la derecha. Vamos, solo me faltan dos. Y solo falta que no... Ah, aquí está. Listo. Eso fue todo. No andamos tan mal todavía. Más adelante es cuando sí se ponen imposibles. Vamos a ver. Es por aquí, ¿verdad? Mis árboles. Mis árboles. No habrás sido tú, ¿verdad? No. Ryan. Creo tener una forma de salvar los árboles. Es un vector genético que... Pero ¿a quién le estoy hablando? ¿Podrías conseguirme un ejemplar de rosa gálica? Busca en la bruta. En el cintro. Ok. La rosa gálica. No sé si recuerden... Ahorita que entré a una parte que les dije que... Podían entrar si querían. Y si no, no había problema. Nos dirigimos hacia esa parte. Uy, vamos a tomar muchas fotos. ¿Cuántas he tomado ya? Bastantes. Y mueran todos. Ay, sí. Qué divertido. ¿Dónde quedaron los otros dos? Eh, pero si yo le di con el electro rayo. Oh. ¿En serio? Vaya, esto es... Interesante. Supongo que me lo quedaré durante un tiempo a ver cómo funciona. Se visten con hojas y se hacen llamar los Saturninos. Por favor. Beben sangre humana. Entonan cánticos. Domina la llama, domina la niebla. Y creen estar tocados por dioses antiguos. Un puñado de niñatos que empiezan a peinar cana. Y se hinchan a copazos de plásmidos a los que llaman ambrosía. Oh, ahora que lo recuerdo, alguien mencionó a los Saturninos. Cuando... Cuando recién llegué a Arcadia. Cállate. Uno más, uno más. Bien. Ahora sí. El escopetazo facial de regla. Y eso fue todo. Proyectiles. Vamos a utilizar esto antipersonal. A ver cómo nos funciona. Alcohol, baterías. Todo eso son cosas que utilizamos en las terminales U-Invent. No me había fijado que ya no traía plásmido. Digo, ya no traía Eve. Eh, ¿no es justo? No puede teletransportarse si está siendo electrocutado. Muere. Ok. Eso está mejor. Y creo que... Aquí ya no hay nada interesante. Al menos. No. Matar a estos sujetos nos da un ítem... No recuerdo cómo se llama, no me fijé. No, olvídenlo. No, olvídenlo. No recuerdo el nombre. Pero es un ítem que vamos a utilizar más adelante. Y ese ítem... Pues sale mejor... Sale mejor agarrarlo de una vez. Aprovechando que nos van a estar saliendo esos... Splicer Houdini's. Aquí nos vamos por acá abajo. Solo hay dinero. Y aquí hay una pistola. Bueno, vámonos aquí. Vamos por la rosa gálica que nos mandaron. Y si no mal recuerdo, era aquí. ¡Ay! ¿Dónde están? Yo sé que están cerca. Sí, más cerca de lo que pensé. Mínimo de aquí van a salir unas cinco fotos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso es todo. Y otra vez. Creo que sí maté a todos. Ah, faltaste tú, cerdo. Uy, ¿qué es esto? Ah, nada más retrasa la acción. No me hace invulnerable a las... A la luz de las torretas y todo eso. Ah, ya. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién demonios? Cerdos. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tú no vas a ningún lado. De todos modos, ahora que me acuerdo... Se iba a morir. Porque esa terminal de salud está hackeada. Y cuando nosotros hackeamos una terminal de salud... Está... Aparte de que nos cuesta menos curarnos... Si un enemigo quiere curarse ahí... Lo va a... A matar. Prácticamente. Entonces... ¡Cállate! Te toco si quiero, mira. Uy, uy, uy. Te toco la nalga. Uy. Cerda. Ok. ¿En qué estábamos? Ya no me acuerdo. Bueno, vamos a ver qué nos dicen. ¿Hasta ahí, por la rosa rádica? Bueno, ¿a qué esperas? ¿A una invitación formal? Envíala por el tubo neumático. Sí, es perfecto. Perfecto. Ven a mi despacho. ¿Es que no hay nada en este maldito lugar... ...que esos paganos no estén dispuestos a robar? Tollitas de papel, botes de cinta... Amamelide de Virginia... Solución de clorofila... ...hasta mis números atrasados de National Geographic. Supongo que estarán adornando bien sus asquerosos santuarios con todo eso. Cabrones enfermos. Uh. Aquí al parecer hay mucha... ...mucha seguridad. Sí, parece que sí. Y lo malo es que ya no traigo... ...de esta munición... ¿Cómo se llama? Digo, de las minas de proximidad. Sí, esas cosas me sirven mucho en esta parte. Y más adelante van a ver por qué. No voy a... No va a haber ningún spoiler alert. No se preocupen. Mmm... El eléctrico. Ah, veamos. Vamos a piratear esta cosa. ¡Ay, demonios! ¡Ay, rayos! Cómete esa. Ok, ya tengo minas de proximidad. Justo lo que necesitaba. Vamos a poner... ...una... ...por aquí. Y vamos a poner la otra... ...cerca de aquí. Sí, todas esas puertas van a caer ahorita y... ...y pues van a salirme enemigos. Y eso pues ya es todo lo que voy a decir. De todos modos, si alguien está viendo este video... ...probablemente ya haya pasado el Bioshek. Tal vez hace mucho y solamente quiere... ...recordar. ...regocios, ¿no? Cambió el dinero de manos. Déjame que te lea algo del acuerdo. Te remito tu contrato, Julie. Artículo 3, párrafo 4. Señor Ryan. Ryan Industries conserva los derechos exclusivos... ...de la creación, el uso y la explotación... ...del vector Lázaro. La propiedad es civilización. Señor Ryan. Espere. No. Sin ella. Por favor. Volveríamos a la arena. Señor Ryan. Por favor. Por favor. Ok. Uf. ¿Qué comiste, mujer? Cada vez que avanzamos un paso... ...Ryan Pai cambia la línea de meta... ...al otro extremo del campo. Una jeringa... ...y aquí no hay nada. Ok. Tenemos aquí... ...una nueva arma. Lanzador químico. Esta es una de mis armas favoritas... ...porque es... ...es bastante fuerte. Y ya me quedé sin película. Vaya. No me había fijado. Ahorita compramos más. 9, 4, 5, 7. ¿Qué sentido tiene ser un maldito genio... ...si los únicos que hay cerca para apreciarlo... ...son un puñado de retrasados recombinados? ¿Qué resulta el vector? O al menos estoy segura... ...el 99% de haberlo hecho. Tan solo necesito un capullo de rosa gálica... ...para confirmar mi análisis. Agua destilada... ...un poco de clorofila... ...y enzimas extraídas de la apis melífera. Exacto, queridos. Saliva de abeja. Ok, solo necesitamos ir por esas cosas. La clorofila... ...ya la tenemos. Es la cosa que les decía... ...que los saturninos traían ahí cargando. ¡Ay, no traigo película! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Quién demonios? Ok. Esto es personal. Diablos. Bueno, gente. Ya llevamos 21 minutos. Fuera de... Ahorita que no esté grabando... ...lo único que voy a hacer... ...va a ser salir de aquí. Eludir todas estas... ...cámaras de seguridad y todo eso. Y empezaré el siguiente video... ...una vez que salga de aquí. Así que... ...gracias por ver mi video. Ver mi video, perdón. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y si es así... ...los espero en el siguiente video. Hasta luego. Tenga un buen día. Chido.